Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan segura De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuya en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuya en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final